Se llevó a cabo en el Hospital San Martín de Paraná una nueva donación de órganos y tejidos. De este modo, son siete los pacientes de las listas únicas de espera del INCUCAI que se beneficiaron con diversos trasplantes, de los cuales dos estaban en emergencia nacional. Se trata de la novena donación multiorgánica del 2023, que se produjo entre la noche de este lunes y la madrugada de hoy en el Hospital San Martín. Este procedimiento fue liderado por la unidad coordinadora del CUCAIER, junto a dos equipos profesionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno de la provincia de Córdoba. Asimismo, este importante operativo contó con el apoyo de la Policía de Entre Ríos y bomberos voluntarios, para asegurar el traslado rápido y seguro de los profesionales y los equipos desde y hacia el aeropuerto local. Cabe indicar que con 9 donaciones multiorgánicas y 20 de tejidos, ya son 29 las familias entrerrianas que han dicho sí a la donación durante el presente año.